¡Samor! ¡Ya nos vamos! ¿Qué tengo? Tengo audios, los últimos audios Mensajes, ya los últimos ¿Qué dice el pub? Tengo suena de MC Hammer MC Hammer ¿Qué pasó? Ok, mándeme el audio, niño Mándeme el audio ¿Qué dice? Hola pa, feliz día de locutor Quiero que sepas que te quiero mucho Que te admiro mucho Y que en cierto modo tú eres una gran inspiración Para mí En cierta forma Yo estoy estudiando la carrera en la que estoy por ti Quiero agradecerte por todo el esfuerzo que haces Te quiero mucho Sigue así Sigue tratando de ayudar a la gente De dar lo mejor siempre De no parar De esforzarte Y de ser excelente Como siempre lo ha sido Te quiero mucho Feliz día de locutor Gracias Gracias a Emiliano Mi hijo Gracias, wow Señoras y señores Si se quiebra Gracias a todos Gracias a Bonnie Gracias Chaparra Gracias a Rechi Y por supuesto a Mía Ay, 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 ay Ya nos vamos Gracias a todos Gracias por sus mensajes Por supuesto Por supuesto las felicitaciones Un placer servir para ustedes Mi nombre es Fidel Mi apellido es Salmanza Recuerda que hoy es el mejor día de tu vida El ayer ya pasó El mañana Uno llega Hoy aprovecha Disfrutando al máximo Sé agradecido con lo que tienes Con esta vida que Dios te ha dado Sé por supuesto Agradecido con todos Los que están a tu alrededor Y por supuesto Sigue haciendo el bien Sin mirar a quien Gracias Que pases el mejor de los días Disfrutando al máximo Buenas tardes Tu vida es única Disfrutala con convicción y amor Somos el show de Fidel Almanza